Bienvenidos a su sección Nutrición Espiritual. Les habla su amiga Becky Hood y el tema de hoy es acerca del crecimiento que todos debemos de tener. La palabra de Dios nos dice que deseen con ansias la leche pura de la palabra. Como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Esto está en Primera de Pedro 2.2. Primera de Pedro 2.2. Deseen la leche espiritual. ¿Cuál es la lechita espiritual? Es la palabra de Dios, es lo básico de la palabra de Dios. Todos debemos de ser enseñados en la palabra del Señor. ¿Alguna vez has estado en una habitación llena de niños, de infantes llorando, pequeños, gritando, jugando? Todos los niños empujándose, quejándose, siempre haciendo de las suyas. Pero puede ser algo tremendo, ¿verdad? Estar con un montón de niños y ¡guau! Pero cuando un grupo de niños espirituales se reúnen, sucede casi la misma manera. Por supuesto, no hay nada malo en ser un niño espiritual. Dios sabe que cuando recibimos a Jesucristo, nacemos de nuevo. Somos bebés espirituales. Tú quizá te ves con tu cuerpo desarrollado. Ya eres un adulto. Pero espiritualmente, cuando recibes al Señor, eres un bebé espiritual. Y todos comenzamos de esa forma, con la leche espiritual. Los bebés siempre se recomienda que tomen leche materna. Porque eso les va a dar fuerzas. Les va a ayudar y les va a prevenir en contra de infecciones, enfermedades. La mamá que da leche materna es una bendición para su hijo. Cuando nosotros nacimos en el reino de los cielos, también somos bebés y vamos creciendo de acuerdo a cómo se nos va alimentando de la palabra de Dios. Por eso es que si tú naciste de nuevo, si eres una nueva criatura en Cristo, inicias leyendo y meditando la palabra de Dios. La palabra de Dios es la boca de Dios hablando. Dios te va a hablar a tu vida. Dios te va a cambiar. Dios te va a transformar. Dios va a ser de ti esa persona que Él quiere que tú seas. Lee la palabra de Dios. Porque es la manera que nuestra mente es cambiada. Dios quiere que tengamos la mente de Cristo Jesús. La mente que teníamos antes de recibir a Cristo no sirve. Tú dices, pero yo soy muy inteligente, yo he hecho grandes cosas. Sí, pero en el espíritu necesitamos la mente de Jesucristo. Y la mente de Cristo se recibe leyendo, meditando en la palabra de Dios. Porque ahí el Señor cuando va leyendo la palabra te va diciendo por aquí, por acá, no te vayas por este lado. Por este lado te va a conducir a cosas que no son agradables. Mejor te vas por este lado. ¿Por qué? ¿Por qué escuchamos la palabra? ¿Por qué creemos la palabra? ¿Por qué meditamos la palabra? Porque nos da vida, porque hace un milagro en nosotros, porque nos cambia, nos transforma. Haz esas personas que Dios quiere que nosotros seamos. Leer la palabra, meditar la palabra es caminar con Dios, es caminar en la presencia de Dios. Qué hermoso, porque la palabra la escuchamos, la meditamos, la entendemos y la ejecutamos. ¿De qué sirve escuchar la palabra y entenderla si no la vamos a hacer? Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y muchas veces tropezamos tratando de aprender cómo actuar en nuestro nuevo ambiente. Así es como todos empezamos. Pero Dios nunca quiso que nos quedáramos de esa manera. Te imaginas una persona adulta con un pañal y un biberón. Yo creo que vamos escalando niveles de madurez espiritual. Te animo a que tomes un curso de la palabra de Dios. Si eres nuevo, te recomiendo su nueva vida. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos el día de hoy por tu palabra. Señor, recibo la palabra como la verdad de Dios. Y Señor, yo creo que tú me puedes cambiar, que tú me puedes transformar, que tú me puedes hacer esa persona que tú quieres que yo sea. Recibo esa palabra gloriosa. Perdona mis pecados, perdona mis faltas. Señor Jesucristo, ven a vivir a mi corazón. Toma el timón de mi vida. Yo quiero seguirte y yo quiero ser tu discípulo. Yo creo que tú me perdonaste por esa sangre derramada en la cruz. Yo creo que resucitaste y yo creo que estás a la mano derecha del Padre intercediendo por mí. Yo te recibo con todo mi corazón. Te amo y quiero servirte y hacer tu voluntad. Te doy las gracias por tu perdón en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias. Si tú hiciste esta decisión de seguir a Jesucristo, adelante. Vamos a seguir a Cristo y vamos a leer la palabra y a platicar con Dios todos los días de nuestra vida. Y vamos a hacer lo que dice la palabra. Porque de nada me sirve oír la palabra y que digan, qué bonito hablan. Pero si no la entiendo y si no la ejecuto, va a ser algo difícil. Nos escuchamos, nos vemos el próximo jueves en su sección Nutrición Espiritual a las 10.30 de la mañana, su amiga Becky Hood. Muchas gracias.